Hola, bienvenidos a nuestra casa, Los Hijos del Silencio. Esta es una obra que hemos tratado de enseñar y denunciar problemáticas sociales, lo que vive el día a día el mundo. Nuestra sociedad actoral hispanoamericana tiene un compromiso y una misión de poder llevar a través del arte denuncias, problemas sociales y utilizamos nuestro arte para eso mismo. Me siento complacido de que le hemos dado voz a todos esos hijos y todos esos niños que son lastimados año tras año por culpa del matrato, por culpa de padres irresponsables. Y eso es precisamente lo que encierra Hijos del Silencio. Es un matrimonio que está supuestamente felizmente casado, donde el esposo prefiere ingerir alcohol que pasar más tiempo con la familia y se suscita diferente problemática. Una problemática que pasa alrededor de una de cada cinco parejas a través del mundo. Pasan por esta situación lamentable. Rompe hogares, rompe sociedad, rompe esquemas, rompe ideologías. Cuando hablamos del alcohol, no importa que lo estemos representando aquí como un militar. Puede ser el ingeniero, el arquitecto. Y yo como hombre debería, no me siento solidario con ningún otro hombre que se atreva a levantarle la mano a otra mujer. Y es palpable en la apuesta teatral que hemos tratado de llevar. Es fundamental que nosotros como artistas nos unamos a hacer arte hermoso. Y eso es lo que estoy tratando de hacer a través de la sociedad actoral hispanoamericana. Nuestra apuesta es un reloj, corre como un reloj, donde los actores se sumergen en un maremoto de emociones. En 15 minutos son capaces de reír, de llorar, de amar, de sufrir, de lamentar, de tener rabia, odio, sexo, pasión. Todo en 15 minutos. Y es un tour de force actoral, una montaña rusa de emociones. Donde los actores dan su 300%. Aquí mismo, este es nuestro escenario. Una mesa de comedor. Hemos decidido utilizar la mesa de comedor para que el espectador se pueda enajenar un poco de lo que sucede allá afuera. Solamente son 5 dólares porque es el valor de la entrada. Pero esta apuesta no tiene precio, como ninguna de las otras puestas que están presentándose aquí en el microteatro. Realmente el microteatro nos ha dado la oportunidad de accesar el teatro al público. De ser más accesible. De que la persona pueda sentir en el teatro un refugio para hacer crecer nuestro arte. Y es lo más que amamos hacer, que es actuar. Y lo estamos haciendo con mucho honor, con mucho sacrificio, pero con mucha entrega, de poder entregar todas las noches, 6 funciones cada noche, lo mejor de cada uno de nosotros. Aquí estamos, los hijos del silencio. Yo soy un director orgullosamente dirigiendo esta apuesta que me ha traído de muchas satisfacciones. En especial, la sonrisa, el abrazo de aquellas mujeres que lamentablemente han sido hostigadas y maltratadas. Cuando ellas te abrazan y te dicen gracias, eso no tiene precio. Es un texto de Itzel Ramos. Conté con la fortuna de tener a Itzel, a Andrés Mejía como codirector de la apuesta. Conté con la fortuna de tener unos fascinantes actores como Alejandra Corujo, Adela Romero, Elizabeth Lazo, Carlos Alberto Sánchez, Mercy Jiménez, Luque Grande. Hasta yo me he animado en actuar. Así que, prontito me voy a ver en escena, voy a estar en el último fin de semana, voy a estar haciendo la apuesta. Definitivamente, una apuesta que hay que venir a ver. No tanto como si fuera bueno o mal teatro, simplemente como apoyo a no más, a no más al maltrato, no más a las situaciones que no permitan crecer a nuestra sociedad, y que no permitan que los individuos que integran las diferentes familias puedan crecer junto a su familia. Vamos a unirnos en un gran abrazo teatral, y gracias a Dios que Microteatro nos está dando esta oportunidad. Así que vamos a vivirnos al máximo. Los invito para que vengan aquí a Microteatro, a disfrutar el teatro del bueno. Teatro que se hace con pasión, sin pretensiones, sin nada de adornos, nada más que teatro. Esto es teatro a pura voz, teatro vivo, teatro del bueno, solamente por cinco dólares. Lo puedes disfrutar aquí, en nuestro patio, en la ciudad de Miami. Así que estamos en la 15 de Biscayne, no duden en venir, coge el carrito, venga para acá. Estamos de 8 a 11, los jueves tenemos un micro debut, que estamos presentando Mujeres Atrapadas también, entre ellas está el Prime Time, que es la que está Hijo del Silencio, y otras ocho obras, y también esa Microteatro Golfa, que es la sección un poquito más picante, y es un poquito más entretenida, o más comedia, nada que ver con lo que pasó con Hijo del Silencio. Es algo más suave. Le invitamos a que pase una noche espectacular. Vénganse de temprano, de las ocho de la noche hasta la una de la mañana. A veces perdemos el tiempo en otras cosas, y qué rico que pueda traer su familia a ver teatro, por solamente cinco dólares, cinco dolaritos a veces gastamos más en McDonald's, que venir al teatro a ver teatro del bueno. Así que le invitamos a que venga a ver teatro vivo, que nos venga a ver a los actores, a los directores, nuestra propuesta, y lo que queremos llevar con ellas. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.